Hola a todo el mundo, soy Sobascan y estamos nuevamente aquí para seguir dando batalla Vamos a seguir la aventura chicos, este es nuestro octavo capítulo Quien lo diría yo que pensaba que iba a llegar solo al cuarto Pero estamos ya aquí, vamos por nuestro octavo capítulo Ayer capturamos a un Fanfi y un Pineco El equipo poco a poco va mejorando y eso me pone más tranquilo Como les dije ayer, Lebelie fuera de cámara, para no ir pelota al siguiente gimnasio Bien, así que el siguiente líder de gimnasio es Antón, tipo bicho supuestamente Y tiene un Scyther a nivel 16 o 17 Bien, por ende mis Pokémon pueden llegar hasta con un nivel, voy a dejarlo en 19 Bien, así que vamos para allá, vamos a ingresar a la cueva Y vamos a irnos hacia el siguiente gimnasio Bien, vamos allá, dejémonos de conversar huevas Cueva Unión, aquí es donde atrapamos al Pineco ayer Y ha sido un Pokémon impresionantemente bueno Vamos, combate, voy a ponerme un repelente porque bueno, si no vamos a estar jugando Shifty Vamos a estar moviendo un buen rato así Si, así que no nos ponemos un repelente aquí Vamos a ir La visita es muy rápida así que puedo ir sin problemas Un repelente Vamos a dar Vamos Para acá Un combate Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Si hay luz, no me asusta la cueva, si eres fuerte y los Pokémon no se asustarán Primer combate del capítulo, chicos Y roguemos por que no tenga nada muy increíble Como el juego, subo un Pokémon Se acaba Chincho No es Un gran problema Pero por si acaso Vamos a poner a Víctor a combatir Ese Fanfi Que tiene que ser un Don Fanciosi Bien, falló el ataque Y vamos a ir con Guarazondra Solo por huella Guarazondra, una mina de vida Guarazondra, una mina de vida No me quita mucho, me quita como de un PS Así que estamos bien Veamos De nuevo la sombra La sombra lo va a matar Me voy a la segura Con la sombra Y adiós Que le vaya bonito Japsita aprendió Destello Porque era uno de los ataques que puede aprender Y que me entregaron Cuando vencía el viejito de la Torre Bensprout El viejito Así que Le enseñé Destello Para que ilumine A las cavernas En este caso No es necesario Que encontramos Tumba rocas Puede ser bueno Puede ser bueno Vemos Vemos si alguien puede aprender Tumba rocas Tenemos Tumba rocas Usada Continua el movimiento Tumba rocas Quiero ser un poco Sí Veamos Exacto Cristal Y exacto Draft Vamos a ver Cristal Y él y también Exacto Yo conozco Cuatro movimientos Quiero sustituir Una Tumba rocas Sí Veamos Si conviene O no conviene Obviamente Bomba Hueso 75 100 Derribo Tumba rocas 80 50 Bien Vamos a olvidar Bomba huevo Aprende Tumba rocas Vamos adelante Respiro Es de tipo volador Es un buen ataque Pero no sé Si alguien Lo puede aprender O sea Es un buen ataque Recuperativo Quiero decir Nadie es apto Así que no Tormenta arena Tormenta arena Sería muy bueno Para Nuestro Funky Veamos Prefiero Prefiero olvidar Derribo Ya que nos daña A nosotros también Es un buen ataque Querida Pero me gusta Pero me gusta Manejar el combate Si es que Se pone largo Prefiero manejar El combate Vamos Objeto Defensa Defensa Ya Ok Vamos a Usar otro Más Chicos Les recuerdo Tienen Que si O si Ir al video Ir al video Del sorteo Recuerden El sorteo Va a ser el 17 de noviembre Va a ser en vivo Había gente Que me preguntaba No No me preguntaba Más bien Siempre Y lo sé Y lo entiendo Hay gente Que Hace sorteos Falsos Y todo eso Yo Amigos No soy de ese tipo De personas El sorteo Va a ser totalmente Legal De hecho Quiero que la persona Que gane El juego Puede hacer un video Luego conmigo En directo Bien No sé De que país Sea que gane Tenemos suscriptores Mexicanos Argentinos Bolivianos Les mando un saludo Muy grande A la comunidad Hispano parlante Que me está viendo Y es bonito Que aunque sean poquitos Pero ya es bonito Saber Que me están viendo En otros países Y que les gusta lo que hago Así que un gran saludo Un gran abrazo Los quiero harto Desde ya Porque son mis primeros Suscriptores Y Yo seguiré con esto Mucho tiempo Así que Cuando el canal Crezca un poco más Ustedes van a tener Un lugar especialito En mi cocodro Bien Así que Vean el video Hagan lo que dice Al video Suscribirse Darle like Compartir En redes sociales Y Abajo Importante Comentar Con el hashtag Sebascan Quiero mi ultrasol Si quieren ganarse La copia de ultrasol O Sebascan Quiero mi ultraluna Si quieren ganarse La copia De ultraluna Bien Si no Cumplen Uno de esos pasos Que ha invalidado Su Participación En el sorteo Así que es Importante Que cumplan Cada uno De los pasos Que salen detallados En el video Y debajo del video Bien Pegamos un charmilio En el once Y nos esta dando Un poquito De problema Voy a ir con su olvido De nuevo Sé que no es muy eficaz Pero Fuegos al grado Por eso Tiene un tipo Agua Imagínense Lo que me pegaría Es el fuego sagrado Si fuera Otro tipo Bueno El tipo roca De fanfi También Lo aguantaría bien El subió Le está quitando Un tipo Sigue atacando A un fuego sagrado Subió Para la familia Y se fue Para el Su Debilidad Yapsita Sube al nivel 15 Bien Está a un nivel De evolucionar Yapsita Yanny subió Al 16 Le ganamos Al montañero Sadoc Wow Vaya victoria Aplastante Ganamos 352 Pokédólares Y le enviamos Un poco A nuestra madre Sigamos adelante Este quiere pelear Y vamos a pelear Porque necesito Que Yapsita Se convierta Ya De ya En un Codo Bro Vamos a ver Si Yapsita Tiene 3 Podos Vamos a ver Si podemos Hacerle Pelea Destello Vamos a tratar De bajar su Aprovechando Que somos más rápidos Bajar su precisión Ok Destello No Voy a tirarle Tres o cuatro Destellos La idea es que Falle lo más que Bajara No me paralices No me paralices No me paralices Por favor Me paralizó Atención Bien Pero mi sincronía Lo hace quedar paralizado A él también Así que Espectacular Vamos a tirar Destello No Bien Con tres creo que Está bien Va a tener problemas Para Un último destello Quiero que Yapsita suba Por eso necesito Que Te combata Hasta ahora La parálisis No nos ha afectado Eso es bueno No se puede mover Espectacular Como está el equipo Conformado Ahora Me está empezando A dar Mucha seguridad Eso es Impagable Chicos Veamos Destructor Vamos Yapsita Tú puedes Yapsita Tú puedes Vien Cómo pega Yapsita Está pegando Físico Se protege Golpes críticos Pero igual Se lo va a comer Todo Para el suelo Victoria para Yapsita Cuánto gana 105 puntos Bien No es mucho Tampoco Es poco Corsi Vamos a seguir Vamos a seguir A ver si Yapsita Hace el combate De su vida Aprovechando Su destello Rabia Ok Uff Aquí hay que tener cuidado Pero Le tengo fe Destello 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 nuevamente Sigue acumulando Rabia Destello nuevamente Bajamos su precisión Vamos Aguántalo Yapsita Aguántalo Aguántalo Por favor Vamos a tener que Vamos a probar Si le puedo Vamos a probar Destello bien No quiero perder Un turno En curarme De la parálisis Así que voy a ir A muerte Bien Bien Fallo Destructor Bien Otro destructor Lo mata Uy Aquaiet Cuidado Aguántalo Yapsita Bien Yapsita Bien No lo mató Vamos Otro destructor Falló Aquaiet Y destructor Lo mata Bien Excelente Me miré un velozón ¿Quieres cambiar De Pokémon? No No Lo entiendo De nuevo Y ahora Voy a cuidarme De la parálisis Ojalá Nos tire Generalmente Los tipos Plantas Como el oso Nos tiran También Parálisis O veneno O Todos Tienen conjuro ¿Qué onda? Ok Destello Para ti Somos muy rápidos Me encanta Esto de Yapsita Es muy rápida Eso ha sido Ven lo que les decía Lo de los ataques De estado Destello Nuevamente Vamos con el destello Nuevamente Tenemos que hacerlo Fallar Al menos Cuatro destellos Para mi Ya es bueno Ganza Pluma Adentro Nos baja el ataque Y bastante Destello nuevamente Tenemos que hacer Que falle Dos Es increíble Que con Tres Destello Cuatro Todavía Su ataque Golpe Muy poco No Nos mató Cuando nos bajó El ataque Ya Vamos a ir A la segura Tampoco vamos a estar Pidiando una eternidad Contra ese Veloson Así que Yo te elijo DRA Es POKE DRA Lo siento POKE DRA Es que creí que POKE era como No sé Como yo Que digo Soy POKE Tuve ver Pero No Es POKE DRA Ya le puse DRA Pero cuando tenga La opción De cambiarle el nombre Con el Inspector de Motes Se lo vamos a cambiar A POKE DRA Bien Si Me lleva todo Un mensaje Jejeje Danza Pluma También Oh Y el Veloson Nos va a dar La lata Pero pesado Llevamos Casi dos minutos Peleando contra el Ya animamos Que hijo de puta El Veloson Viento Hielo Y a tomar Por culo Chao Chape Chape El Veloson La cagó Es muy eficaz Y se va al sol Debiá de darle pegado Porque son De verdad Lamento Esos dos o tres minutos Perdidos No lo vamos a perder Porque lo voy a añadir Igual al video András subió al nivel 16 Muy bien Yo se ríe cuando pierde Yo no me río cuando pierdo Imbécil Muy bien Ya lo he decidido No miré de aquí Hasta que me podamos Ser más fuertes O sea No te da Ay nunca Porque eres un POBRE Y triste Entrenador A ver si hay cosas aquí No hay más El repelente Dejaba hacer efecto Pero ahora eso Tenemos Más repelentes Porque Mientras leveleaba Compré Y encontré Repelentes Un lanza llama Vamos a ver Que tiene El super sónico De super confunde A mis Pokémon ¿Quién es? Prepara el mundo Yannis A las seguras Algún día Algún día Si no me equivoco Evoluciona como Nivel 24 26 Por ahí Un psicoataque Uy aguantalo Es muy eficaz Pero se baja El ataque especial Y se lo baja mucho No me la voy a jugar Voy a ocupar La última poción Que me queda En Yannis O sea Si no Supone que Debería quitar menos Ya que se bajó Bastante El ataque especial Se supone Bien 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 Nada no me va a quitar Ni una weas A Ataquemos Viento y hielo Para ti Y para toda tu familia Chicos aquí Saliendo de esta cueva Podemos atrapar Un nuevo Pokémon Bien Adiós Doffman Podemos atrapar Un nuevo Pokémon Y ojalá salga algo bueno Recuerden No puedo atrapar Legendarios Si me llega a salir Un legendario No lo puedo capturar Porque es regla del bloque Bien Sería tener mucha ventaja Ustedes saben Que los status Legendarios No son lo mismo Que el status Un Pokémon normal Así que Lo lamentamos Pero No podríamos Capturar a ese Pero Si podemos capturar El siguiente que aparezca Bien Así que Eso lo dejo en cara Porque después me va a decir ¡Ay! Pero ¿Por qué no te maté A Garceus? ¿Por qué no te maté A Reikus? ¡Porque no se puede! ¡Ay! Destructor ¡Ah! Como tiene Escavar Bueno Vamos a cambiar Vamos a ir con A ver Si Vamos a ir con Destructor Vamos a empezar A aprendernos Bien Sus ataques Tenemos que Acostumbrarnos Vamos a excavar Y de una mierda Vamos a ocupar A ver por la sombra Cómo le va Todo más rápido Bueno Que cualquiera más rápido Fue un Wagimer Adiós Que le vaya bien Se murió Y así te gana 87 puntos Cristóbal gana 147 Y le ganamos A cada un poco A Willy Seguimos adelante Chicos Anda Y así te está evolucionando ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Por fin! ¡Turururú! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Sí! Tenemos un calabra Chicos Tenemos un calabra Y aprendió Bomba y man No es el gran ataque De la vida Pero Ya tenemos A un calabra ¡Qué lindo se ve! ¡Qué lindo se ve! ¿Qué tenemos ahí? ¡Super Bal! ¡Bien! Bien una Super Bal Para el siguiente Pokémon de ruta Veamos Veamos Si podemos aprender algo Vamos a ver Si es que cambiaron Y qué tanto cambiaron Datos Veamos ¡Uf! ¡Qué emoción! Ataque 17 Defensa 18 Ataque especial 47 Destroza con ataque Defensa especial 26 Velocidad 39 Es rapidísimo Bomba y man De tipo físico Potencia 60 Ya Vamos a ver Si podemos aprender Un ataque De los que tenemos En nuestro En nuestra mochila Veamos 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 Chega Grinado Podría aprender A ver 160 Veamos Ojalá pueda No Oh Pero Draco Puede aprenderlo Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Chega Grinado Un muy buen movimiento Sigue No Lo siento Es mejor Eh No Oh Que dice imbécil ¿Quieres sustituir o no? No Prefieres que una grande Y yo no Si Ya Ya No perdamos más de tiempo Y vamos Ya tenemos Un cadáver Chicos Pelea 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 Mocha 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 Me lo dejo por todas partes En busca de Pokémon Tú también Por entonces Eres mi rival Coleccionista Vamos a ver Que nos saca Un suelo Adelante Yosita Veamos 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 Que le vamos a hacer A ese Suelo Está al once Atentos Está al once Bien El capítulo de hoy Ha estado bastante Peleado Por los combates Que hemos tenido Así que creo que va a ser Un poco más largo Que de costumbre Porque quiero llegar A la nueva ruta Y atrapar ese Pokémon Y luego ya ver Lo del gimnasio Pero no Lo del gimnasio Lo vamos a ver mañana Ahora necesito Que capturemos Un nuevo Pokémon Para que el equipo Ya vaya Con cinco Pokémon A un buen nivel Veamos Vamos a cambiar Porque ese suelo Es tipo volador Y un ataque De tipo hielo Le va a pegar Bastante Ataque ala Ok Juego muy eficaz Viento de hielo Me baja la velocidad Bastante Ojalá se muera Matalo 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 Si Grande Yanni Sigo insistiendo Yanni Hasta ahora Es mi mejor Puchamon Pokémon 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 Fuiste bueno Pero a mi Pokémon Todos los viernes Escucha la rugea De un Pokémon Para probarte Es el Pokémon Legendario ¿No? Vamos 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 No perdamos El tiempo Ahí está la salida Ahí está la salida ¿Qué es ese objeto? ¿Qué es ese objeto? Despertar Necesito pociones Necesito pociones El rebelente Dejado de hacer efecto Perfecto Perfecto Porque ahora se viene la captura Chicos Ruta 33 Está lloviendo a mares Y vamos Para allá Viver Pokémon De ruta Que es Ni más ni menos Que un Really nigga ¿Cómo? Lucha de cadabras No me la voy a jugar Voy a ir a oír Este combate ¿O no? No ¿Qué somos? León Eso se va a caro Se va a caro Son chingales Bumpy man Me amo Mira Mira Guasquas Que no me queme Que no me queme Está lloviendo No debería ser muy eficaz Tampoco El asquas Otra bomba Iman Y ese cadabra Se va a ir al Suelo Ya Este no vale Estamos caros Que no vale Ya lo tenemos Así que se debilita Ganamos 145 Puntelis Y vamos A ver si Primer Pokémon Derruta Que es Iván Diver El que Uuuu En el En el En el Aaaaaaah Como me salió Dialga Weborn Vamos Este nos va a dar la experiencia Para que Japsita Suba de nivel De nuevo Che Bombiman Uff Dialga De todo esto De que tipo Era Dialga Disculpe Pero Lo que quita Lo que quita Dialga Vamos a cambiar De Puyamón Porque no quiero morir Ahora que evolucionamos Ahora que evolucionamos A ver Vamos 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 No es muy bien Bien Eso es lo que necesitamos Agua Agualudosa Mal de ojo Uff Menos mal que me lo pegó Ahora Y no se lo pegó Y no se lo pegó A Japsita Agualudosa Evita el ataque En serio Me evita el ataque Sacaos Empieza a golpearte A ti mismo Me querís Pues ya Me querís Dar la turrita Pues yo Te voy a Dar la turrita A ti Con Bafango Miren No es muy ricas Me baja la presión Ah La puta lluvia Loco Es que no me quiero Ay sin matarlo Agualudosa Veamos Veamos Cuanto le quita Si Eso No es muy eficaz Pero miren Lo que le quito Y debería haberle bajado La presión Según Me volvase A veces Agualudosa Bien Y ese Dio Alca Para el suelo Y ahora si Ahora si Se supone Y ahora si No creo que me salga Otro Pau Pineco La mala cueva Capítulo Oculiado Va a durar Como 50 minutos Veamos Primer Pokémon De ruta Pero que pasa Con esta ruta No lo puedo atrapar Chicos Lo siento Increíble sería Tener uno Pero no lo puedo robar Vamos a huir No voy a estar Perdiendo el tiempo Por favor Dime Pokémon De ruta Que es Si Si weón Si weón Si weón Si Va a ser un Tortierra de la puta Weón Vamos Ahora si que si Veamos No lo quiero matar Vamos a intentar Atraparlo con una Superval A ver A ver Que pasa Por favor Captura de la primera Tortuilla No Se va a cantar Vamos a cambiar El de Puchamón ¿Por qué en los juegos ya? Tormenta de arena Tormenta de arena Lo voy a agudiar Para que vaya perdiendo vida A poquitito Y no nos arriesgamos Con matarlo Tuño cometa Tiene varios ataques De sucesión Lo siento chicos Por lo que va a durar el episodio Pero hay que captarlo Tormenta de arena Uno Dos Tres Ya Voy a tirar la escudión Como el otro Uno Dos Tres Si Atrapado Miren No lo trapo una Superval Y lo trapo una Pokémon Pero si Está atrapado Este Tortuilla Cabro Bien ahí Hay que levelearlo Hay que levelearlo Registrado en la Pokédex Tortuilla Pokémon Plantita ¿Quieres ponerle un nombre Al Tortuilla? Pero por supuesto Que le vamos a poner Un nombre al Tortuilla Es macho Y se va a llevar El nombre de un suscriptor Que coopera mucho Con el canal Que siempre está ahí Que siempre deja Un like Que siempre está invitando Gente Así que Te lo lleva Ricochet Este es Tu puchamón Ricochet El más grande De los grandes jugadores De Pokémon GO En Quinta región Un grande De los grandes Conocido Bien Ricochet Entonces Te lo llevas Chicos Lo dejamos hasta acá Porque si no el video Va a ser larguísimo Ya estamos A paso ya De El siguiente gimnasio Está ahí mismo Está el Pozo Slowpoke Y luego Y luego Pueblo O sea No queda nada Mañana yo creo que Vamos a hacer El Pozo Slowpoke Y si que alcanzamos Vemos lo de Lo del gimnasio Bien Bien chicos Lo dejamos por acá Recuerden suscribirse Darle a like Ver el video Del concurso Del sorteo Y cumplir con las condiciones Para que se lleven Una copia de Ultra Sol O Ultra Luna Bien chicos Lo dejamos hasta aquí Mañana nos vemos Chao